Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más, y ya no puedo más Estoy harta de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy bendiga de sus besos Si soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más, y ya no puedo más Estoy harta de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy bendiga de sus besos Si soy su amiga, pero yo quiero ser más que eso Melancolía